Hay decisiones que, aun teniendo gran trascendencia, adquieren una verdadera dimensión con una visión panorámica. Solo así llegaremos a desentrañar las auténticas intenciones de quienes las adoptan e implementan y solo así podremos valorar lo que está en juego en una hora crucial para España. En mi opinión, hay multitud de indicios racionales que acreditan que existe un plan premeditado para alterar sustancialmente las bases de la convivencia democrática que se plasma en la Constitución de 1978. Se trata de que todo aquello que fue democráticamente derrotado en la transición se toma una especie de revancha mediante la erosión calculada de buena parte de nuestro andamiaje institucional y la prescripción de una memoria única, hermana de un pensamiento único. El cuestionamiento pertinaz de las instituciones que equilibran los poderes y amortiguan los conflictos sociales e institucionales es uno de los rasgos inherentes a toda suerte de populismo. También lo es la confección de un pasado a medida que reabre heridas ya curadas por la generosidad de nuestras generaciones pasadas. Es un guión que se está aplicando con insistencia en nuestro país con el objetivo no de avanzar hacia el futuro, sino de retroceder hacia el pasado. Me atengo a una definición del populismo que dice El populismo es prometer una cosa que sabes que no puedes cumplir con el propósito de obtener una ventaja. Estamos ante un revisionismo que carece de equivalencias en las democracias avanzadas de nuestro alrededor. En ninguna de ellas se reniega del capítulo más brillante de su historia para intentar hurgar en sus divisiones fratricidas. En todos esos países existen, desde luego, fuerzas retrógradas, fuerzas oscuras, nostálgicas de lo malo, tan extremistas como minoritarias y tan radicales como aisladas. Pero en España son los que marcan la pauta gracias a un cambio que tampoco tiene parangón en nuestro entorno, la transformación de la socialdemocracia en un apéndice del extremismo abandonando su papel moderador. Esa mutación es obra de un líder que supedita la tradición, los principios de su partido, a un proyecto en el que él, haciendo gala de una proverbial soberbia, se considera el alfa y el omega. En realidad no lo es. Es un mero intérprete de un libreto escrito por la extrema izquierda y el independentismo, que ha encontrado en el presidente del gobierno actual el medio idóneo de ir imponiendo sus tesis, la del independentismo y de la extrema izquierda, a la sociedad española. El balance de estos últimos meses describe, en mi opinión, a un presidente cautivo, por propia voluntad, que ni tiene poder real sobre buena parte del gobierno, dado que ni lo ha nombrado ni ha podido cesarlo, ni controla realmente la agenda política y legislativa. No resiste debido a su astucia, sino que le prolongan la libertad condicionada para que siga desempeñando su papel de subordinado útil a sus socios. Pero una cosa es que alguien decida convertirse en un seguro o servidor del radicalismo y otra diferente es que pretenda convertir en rehén a toda la nación. Hurtándole a la ciudadanía, conviene subrayarlo, cualquier capacidad de decisión, ya que ninguna, y digo ninguna, de las grandes decisiones que erosionan el Estado democrático figuraban en su programa electoral, ni tampoco ninguna en el programa de investidura. Esta ocultación avala la idea de que estamos ante un intento de reformular las bases de convivencia democrática que los españoles construyeron. Bien saben los artífices de este intento que el pueblo español no aceptaría un planteamiento semejante si se expusiera con claridad y con ambajes antes de las elecciones y si se sometiese a votación. Por ello, se hace de forma oblicua, con luz apagada y con taquígrafos ausentes. De eso apuntar dos rasgos de la situación perceptibles cuando nos fijamos en el bosque y no solo en los árboles. El primero de ellos es la presencia de una coalición entre la incapacidad y el radicalismo. Y el segundo es el traslado de la filosofía y la praxis del proceso de los políticos catalanes al conjunto de la política española. Y explicaré los dos. En cuanto al primero, la coalición entre la incapacidad y el radicalismo. La incapacidad es patente en legislaciones realizadas de forma chapucera que agravan situaciones que pretenden resolver y también en rectificaciones de medidas concebidas como los fuegos artificiales que, como saben ustedes, están destinados primero a deslumbrar y luego a desvanecerse. Y en relación con la segunda de las notas que caracterizan la actualidad, no es hiperbólico afirmar que asistimos a una aplicación no prevista del artículo 155 de nuestra Constitución. Como ustedes saben, este artículo se concibió para reestablecer la legalidad en una comunidad autónoma que no cumpla sus obligaciones constitucionales. En su nueva versión, son los enemigos de la España constitucional quienes marcan los criterios al Gobierno central para que incumpla las obligaciones constitucionales hasta el punto que podemos afirmar que estamos ante el primer gobierno intervenido de la historia democrática de España. Sí, en mi opinión, el Gobierno de España es un gobierno intervenido por sus socios parlamentarios. ¿Por qué? Porque hay un desprecio de los organismos de control, porque se menosprecia al Parlamento, porque hay ataques furibundos al Poder Judicial, porque se margina a la oposición, porque se estigmatiza cualquier discrepancia señalando a periodistas, a medios de comunicación, a empresas y porque hay un empeño en segmentar, es decir, en dividir a la sociedad. Y todo este catálogo de comportamientos en el que fueron pioneros los sediciosos están siendo aplicados por el Gobierno como si de un alumno aventajado se tratase. Hay una influencia brillante de la política catalana en la política española que viene de la mano de Cambó o de Miguel Roca o de Josep Piqué y hay otra perniciosa representada por los autores de la sedición. Y el presidente del Gobierno ha optado por plagiar esta política que ha llevado a Cataluña a la división y eso, evidentemente, no se lo puede permitir ningún político. Señoras y señores, he ahí sin ánimo de ser exhaustivo una visión del conjunto que nos puede permitir entender mejor lo que está pasando o al menos entender mejor la perspectiva del principal partido de la oposición de lo que está pasando en España en los últimos años. Y si del conjunto pasamos al detalle, nos encontramos con un Gobierno que empezó calificándose a sí mismo como el Gobierno de la gente para pasar a convertirse en algo muy diferente. que es el Gobierno de los problemas. Problemas en su seno con discreción. Ejemplo de un problema inventado, el giro insólito de la política exterior española en el norte de África. Problemas agravados, pues por ejemplo la llamada ley del solo sí es sí, donde se une la impericia y la soberbia para obtener el resultado de más de 140 delincuentes sexuales que han visto reducido sus condenas o liberados de prisión. Esta misma mañana los medios de comunicación nos alertaban de la rebaja de la pena a un taxista que violó a una clienta. Ejemplo de problema que se esconde o se disfraza, pues es la generación del falaz contrato fijo discontinuo que no es ni fijo ni discontinuo. ¿Qué problema ha resuelto el gobierno durante estos tres años largos? Problema estructural. En nuestra opinión, ninguno. Una afirmación puede condensar estos últimos tiempos. El gobierno ha actuado como una mala oposición y la oposición está intentando aportar como si fuese un gobierno. Ha sido el Partido Popular el que propone sin cesar iniciativas y el que tendió la mano para lograr un diálogo edificante. Y le puedo asegurar que no tenemos más objetivo que acertar. Y enfrente se encuentra con un gobierno que genera problemas, que rechaza cualquier colaboración y tiene un único horizonte que es la resistencia. La resistencia en el gobierno. Que no gobernar. Y recurro de nuevo a ejemplos prácticos si les parece para acreditar por qué creemos en la política constructiva. Efectivamente, el pasado mes de abril a las pocas semanas de asumir la presidencia del partido propusimos la bajada del IVA de la luz y del gas. Dominado por un reflejo condicionado el gobierno dice que no. Pero el mes de octubre asume la medida. En septiembre reclamamos la bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra dado que teníamos un IPC de cesta de la compra de más de un 15%. Y de nuevo la respuesta fue el desdén para seguir seguidamente con retraso con enero es decir hace unos días y de forma incompleta lo que planteamos en septiembre. Ahora seguimos insistiendo que los minicheques electorales los 200 euros a las familias vulnerables que es la mitad de lo que se le da a un joven de 18 para comprar videojuegos o acudir a espectáculos públicos es bueno que una familia vulnerable tenga un joven de 18 porque consiga a través del joven el doble de lo que consigue comunidad familiar. digo que al menos que se conviertan en una devolución de recursos a las rentas medias y bajas mediante un reajuste fiscal es decir simplemente la reducción del IRPF y no tener que presentar todo un expediente para en las oficinas del Ministerio de Hacienda para ser revisado uno a uno y para cobrar sin duda ya les anticipo antes de las elecciones de mayo. Por otra parte seguimos pidiendo que se renueve la modificación del combustible para los autónomos porque no creo yo que el mes de enero para los autónomos desde el punto de vista de gastos de combustible sea mejor que el mes de diciembre o anteriores y seguimos reclamando que se impiden las rebajas del IVA hombre para la cesta de la compra porque decir que la cesta de la compra son aquello que no contiene ni carne ni pescado ni conservas comprenderán ustedes que desde el punto de vista de cesta de la compra no debe de considerarse como tal. Y digo más si la soberbia es la que impide admitir que el Partido Popular tiene razón le facilitamos la tarea solo pedimos que se salten el ridículo paso de insultarnos antes de copiar nuestras medidas y que las apliquen directamente si el gobierno acepta al menos una de las propuestas que acabo de referir la de rebajar el IVA a la carne al pescado y a la conserva votaremos sí en el decreto de anticrisis uno más el último o el penúltimo que se someterá a votación en el Congreso. Tienen la oportunidad de demostrar que los intereses de los ciudadanos les preocupan más que el ego o la soberbia del propio gobierno. Estas son propuestas en el ámbito económico de contención del gasto y de hacer algo útil contra la inflación porque nunca se ha recaudado más que ahora y es que nunca ha sido más caro comprar lo mismo que ahora. Pero nuestra oposición no ha sido es ni será una oposición al interés de los españoles y hemos seguido. Tenemos una alternativa la ponemos a disposición de los españoles sin esperar a campañas electorales ni a cálculos partidistas. Y el gobierno debe decidir si las asume si las asume por el bien de todos o decide seguir insultando a la oposición cosa que es algo sorprendente que es que el gobierno insulta a la oposición es lo contrario de lo que ha venido ocurriendo en España durante los últimos años. La diferencia será si las medidas que pueden aplicar de inmediato con un gobierno del PSOE o habrá que esperar unos meses aplicar las medidas que propone el Partido Popular en caso de que este partido gane las elecciones. Ha pasado con la reforma del Poder Judicial. Planteamos una propuesta en el mes de julio cuando llegamos. La misma propuesta que defendía la Unión Europea. El gobierno nos llamó hasta octubre y se encargó de reventar la negociación al pactar con los independentistas la politización de la justicia es decir el código penal a la carta de los que habían sido condenados por el Tribunal Supremo y reventó la negociación al derogar las sentencias del Tribunal Supremo relativas al proceso. Pues bien acabamos de presentar una nueva propuesta en el Congreso en el que seguimos defendiendo nuestro compromiso con una justicia independiente y despolitizada en la línea insisto de lo que pide la Unión Europea para que los jueces elijan a los jueces de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial 12 que han de ser jueces y magistrados ¿por qué no darle la posibilidad al conjunto de jueces y magistrados de España de elegir a esos 12 y los 8 restantes elegidos por las cámaras? Y es que la España de los años 80 no es la España del siglo XXI y aquello que pudo ser útil en la España de los 80 con partidos de centro-derecha y de centro-izquierda con sentido de Estado ahora ya no rige y no rige porque se ha perdido el sentido de Estado en primer lugar y porque los españoles reclaman a los políticos que se aparten de la designación de jueces y magistrados en el Consejo General del Poder Judicial Por tanto ahora el gobierno debe de retratarse y demostrar si quiere avanzar o que por el contrario lo único que pretende es seguir controlando el Poder Judicial y eso comprenderán ustedes que nosotros ya no lo podemos apoyar Estamos también ultimando un plan de calidad institucional que presentaremos en las próximas fechas El plan institucional para la despolitización de la justicia lo acabamos de presentar en el mes de diciembre pero seguiremos presentando planes institucionales para el fortalecimiento de las instituciones del Estado Estamos trabajando en este momento un plan institucional para el fortalecimiento del Tribunal Constitucional con algunos criterios El primero establecer criterios de inegilibilidad de los candidatos de los candidatos que hayan ocupado cargos políticos en los últimos cinco años y asumimos el compromiso de que cualquier jurista profesor catedrático o cualquier persona que pueda ser llamada al Tribunal Constitucional si en los últimos cinco años tuvo algún cargo político no podrá ser elegido para ser miembro del Tribunal Constitucional También pretendemos reformar el sistema de elección de los magistrados y del presidente del Tribunal Constitucional y clarificar las fases del proceso con el inicio del mismo que es la presentación de candidaturas de aquellos que quieran ser miembros del Tribunal Constitucional a las Cortes Generales que vengan avaladas esas candidaturas por juristas y por la comparecencia pública de los que quieran ostentar la candidatura a miembros del Tribunal Constitucional Y también en ese plan institucional estamos trabajando en nuevos estándares de transparencia y de mejora del funcionamiento del Tribunal en la toma de decisiones en los votos de los magistrados en la distribución de asuntos en los calendarios de resolución en los temas pendientes en definitiva nos interesa proteger al Tribunal Constitucional y finalizar la etapa del interés por desprestigiar a los magistrados del Tribunal Constitucional que hemos vivido hace semanas en el Congreso de los Diputados Seguimos por tanto en la senda en la que entendemos que deben caminar nuestras instituciones reformas adaptadas a nuestros tiempos a nuestro entorno y a las recomendaciones de nuestros socios europeos y seguiremos defendiendo el compromiso con una justicia independiente y despolitizada y hacerlo con hechos con textos que se puedan debatir y negociar con total transparencia y con el examen de la opinión pública por tanto ofrecemos una justicia independiente porque entendemos que así sirve mejor a los intereses del Estado pero el gobierno sigue prefiriendo una justicia más controlada porque entiende que así sirve mejor a los intereses del gobierno y eso es una gran diferencia entre servir a los intereses del Estado que servir a los intereses del gobierno de turno termino ya hay un concepto sobre famoso en el ensayista Taleb en su teoría de los cines negros que desarrolla el concepto antifrágil que describe aquello que no solo se beneficia del caos sino que necesita el caos para sobrevivir y florecer está claro haciendo un repaso estos últimos cuatro años que nuestro gobierno se encuentra cómodo en el caos y en el enfrentamiento constante que lo genera y lo alimenta convencido de que ese enfrentamiento constante le beneficia políticamente y a la vista de las encuestas y de la percepción de los ciudadanos tengo mis dudas de si esa estrategia les ofrece realmente réditos o no pero lo que tengo meridianamente claro es que la estrategia de la crispación y la estrategia del enfrentamiento eso perjudica a los españoles y por lo tanto no cuenten conmigo en ese caos y antifragilidad nuestra receta es otra la centralidad la estabilidad y las certezas no hay que descartar que asistamos en unos meses a un esfuerzo para lograr que los españoles olviden que su gobierno actúa como una delegación de todas las fuerzas que trabajan para deteriorar el pacto constitucional en nuestro país se dejará de insistir en la memoria para insistir en la amnesia sin embargo aunque se oculte hasta que hablen las urnas el guión se mantendrá vigente y llegará hasta sus últimas consecuencias en él caben decisiones y medidas que cobran verosimilitud a la luz de todo lo que está pasando en nuestra opinión no hay límites para este gobierno cualquier pesadilla es posible convertirla en realidad un presidente del gobierno debe ser humilde para rectificar sus errores especialmente cuando son tan graves como la citada llamada la ley del solo sí es sí un presidente del gobierno en segundo lugar debe ser sensible para ayudar a las familias especialmente a las clases medias y a quienes peor lo están pasando en un contexto de crisis como este y en tercer lugar un presidente del gobierno debe ser respetuoso con los principios democráticos especialmente con la idea de que las instituciones deben respetarse para que sirvan a los ciudadanos no a los intereses del gobierno de turno insisto y el presidente Sánchez en mi opinión no ha cumplido ninguno de estos tres requisitos no ha sido humilde para rectificar sus errores no es sensible para ayudar a las familias y no es respetuoso con los principios democráticos de las instituciones del estado y por tanto es evidente que España debe cambiar de presidente si quiere avanzar de ahí que el dilema actual de la política española vaya más allá de las siglas o del clásico dualismo entre izquierda y derecha estamos en una encrucijada donde el sosiego la recuperación de la normalidad el establecimiento de puentes se enfrenta a la agitación al sobresalto y a las rupturas la mayoría moderada de un lado y la suma de minorías radicales de otro y ahí está la cuestión y ahí está la razón de que esa mayoría quepan también los desengañados con un gobierno que ha abandonado la templaza propia de la izquierda constitucional para el Partido Popular en el que milito sigue teniendo plena vigencia aquel deseo del presidente Suárez que presidió la transición elevar a la categoría de política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal y la normalidad en España no tiene reflejo en la política del gobierno el gobierno ha dado la espalda al país para aceptar la condición de su alterno de todo el surtido de extremismos que se han formulado y que conviven en la política española su último evaluarte es la resignación es la idea perversa de que no hay otra política posible pues sí que la hay y esa es la que intentamos representar y por eso pensamos que hay un nuevo cambio y ese nuevo cambio es necesario es urgente y es posible y para ese cambio estamos aquí y para ese cambio nos vamos a dedicar todas y cada uno de los días que quedan a las elecciones municipales y autonómicas y por supuesto para desembocar en las elecciones generales de este año 2023 reitero el agradecimiento muchas gracias aplausos aplausos